Ay, 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 amanecimos. Feliz inicio de semana, chicos, y yo aquí con mi bebita. Está malita en lunes. Miren mi niña, mi niña, mi niña hermosa. Esta es malita, mi amor. Sí. Amaneció con calentura. Bueno, desde ayer le dio calentura. Ayer fue día domingo y no la llevábamos al doctor ni nada. Entonces, ahorita son las, van a ser las 7 de la mañana apenas. Y me la voy a llevar al Happy Place, después la voy a llevar al doctor. Allá está Mario. Buenos días, papi. Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Haciéndose su café. Y por acá, por este lado, con sueño, está Mario. Hola. Todos andan de buen humor. Ay, mi amor, gracias. ¿Tienes que decirlo, Recio? ¿Tienes que decirlo, Recio? Da, bebecito. Bye, la vida. Mi amor, que tenga un buen día, ¿ok? Y nos vemos más tarde. Sí. No me estés diciendo eso. No, me estoy avisando. Al labio. Que tengas buen día. Y les estaba diciendo yo... ¿Cómo se está rindo o qué? Ay, está malita la bebé de la casa. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo aparecieron el día de hoy? Espero que hayan amanecido muy bien. Yo no. Ay, Dios mío. Yo no con tanta actitud porque mi bebé... Ustedes saben. Bye, que te vaya bien. Bye, hijo, que les vaya bien. Chao. Bye. Ahorita se me cortó la cámara. Se me cortó la cámara. Sí, se me cortó. Y no sabía ni lo que les estaba diciendo ahorita tan temprano. Se me cortó. Ah, que uno cuando madre, cuando sus hijos andan malitos, como que tú también te sientes hasta mal. No, no, no te sientes mal físicamente, sino te sientes mal por ellos porque andan malas. Malas, como le digo, ayer empezó Grecia con temperatura. Se acostó conmigo para que yo la estuviera checando. Ayer le di medicamento para la temperatura anoche. Y luego se le quitó toda la noche. Gracias a Dios estuvo sin temperatura. Batalló a dormir porque, pues, de aquí a aquí se le quitaba, ¿verdad? Y luego toda la noche estuvo sin temperatura. Me levantaba yo a cada rato a checarla y sin temperatura. Y luego ahorita en la mañana, gracias a Dios, hasta en la mañana otra vez le dio la temperatura. Y le digo yo, no voy a ir a la escuela. Me la voy a... voy a hablar ahorita a su doctor. La voy a llevar a su doctor para ver, a ver, que me digan, a ver, que tiene. Ha de traer algún virus o algo así. Les digo que no le duele nada. ¿Verdad que no te duele nada, mi amor? No. Nada más trae la temperatura y dice que... ¿Qué te duele? Ah, no, nada más no puedes respirar bien, ¿verdad? La nariz. La nariz, trae la nariz media tapadilla. Pero, pues, sí, ahorita vamos a ir a llevarla. Bueno, pues, voy a hablar primero. Bueno, ay, voy a poner mis chanclas porque quiere agua. Le voy a traer agua a la niña. Miren, aquí tengo mi café. Voy a tomarme mi café ahorita y comerme este pedacito de pan. Que es uno y un pedacito. No creo que me pueda acabar, pero los puse juntos porque esto fue lo que dejé la vez pasada. Se me hace. Y aquí está esa banana que se estaba comiendo, según Grecia, pero no se la alcanzó a comer. A ver esta agua. Agarra esta agua y no la sueltes. Esta va a ser la tuya. Por si es que llegas a andar con infección o algo, no se la pegas a nadie más, ¿ok? Te la llevas tú y... Niña. Para que no... No, no voy a desenfermar a nadie. Pero bueno, déjenme. Voy a comerme rápido mi pancake. Así no le voy a echar nada. Me lo voy a comer así sin miel y sin nada porque quiero irme al happy place ya. Entonces, y ahorita las veo otra vez, ¿ok? ¿Qué les dije? No me pude comer este pedacito de pancake. Entonces, este lo voy a dejar aquí tapadito para que me lo coma cuando venga de allá, yo creo. Ay, Dios santo, Dios santo, Dios santo. ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? Ahorita, ya sé, está todo sucio ahí. ¿Dónde ando? Fue Mario, ajá. Ahorita ya son las 11 de la mañana, ya fuimos a clase, hice un despapaya y ahí en la mañana llegué limpiando, llegué poniendo la escalera y clase, se acabó, ahorita ya estamos aquí afuera del doctor. Gracias a Dios ahorita ya me dieron la cita a las 11 días, son las 11 de la mañana y la van a checar ahorita. Ojalá que sea, yo pienso que nada más trae un virus o algo. O cualquier cosita, yo pienso. Aquí está. Hola. Y no se peinó ni nada, no te peinas ni nada, ¿eh? Y yo pienso que trae un virus porque la veo bien, nada más que si le da la temperatura, con la medicina le estoy bajando la temperatura y cuando le da la temperatura se vuelve a bajar. Y ahorita que no trae temperatura, apenas le está empezando otra vez, la acabo de tocar, le está empezando. Pero pues vamos a ver, a ver qué es lo que nos dicen aquí. ¿Lista, hija? No sé dónde dejé mi bolsa, se me hace que la dejé atrás. Déjenme, déjennos bajar, vamos a bajarnos aquí. Lo bueno es que me dijo la muchacha, si quieres traerla ahorita, dice ahorita tengo cita a las 11.10 de la mañana. Le digo, ok, déjamela así. Le digo, ahorita me arranco para allá. Estaba en el happy place. Ay, disculpen la luz. Se me hace que ya les he platicado que aquí tengo años trayendo a mis niños al doctor. Llevo, pues, 14 años desde que nació Mario que los traigo para acá con ellos. Vamos a ver qué nos dicen chicos, ok. Ya, estamos aquí en el cuarto, nos acaban de sentar. Bueno, nos acaban de sentar aquí. Mi pantalón todo colorido, ¿verdad? Vamos saliendo de aquí del doctor y... ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué es lo que nos dijeron? Que no saben qué es lo que tiene. No saben si es un virus, no saben si es... Si es... Alergia. Pero, pues, la doctora le recomendó medicamento de la alergia. Aquí está, le dio... Para la alergia, le dio para el... Para... ¿Para qué más? Para la malvista. O para la congestión nasal, porque con eso de que no pudo dormir anoche... Uy, me veo roja. Espérenme, espérenme. Ahí me va amarilla. Ay, Dios santo. Pues sí, le dieron para la congestión nasal, para la temperatura y le dieron para la alergia. Dice la doctora, no sé si sea como alergia o si sea un virus que le está tratando de entrar. Pero, por si o por no, le dio justificante para el día de hoy y le dio justificante para el día de mañana. Si hoy ya no le da temperatura, mañana se va a la escuela. Pero si le vuelve a dar temperatura hoy, mañana no va a la escuela otra vez. Así es que vamos a ver cómo sigue esta mocosa. Espero que bien. También porque una vez se me viene para atrás, entonces se para, entonces se viene para atrás y se para ahí. Ya, pero es para el medicamento, mami. Por eso se te quita. Ponte el cinto que ya nos vamos. Vamos ahora sí para la casa. Y pues sí, a ver qué rollo. Ahorita iba a llegar, no sé, se me hace que a la una iba a llegar una persona a la casa. Van a ir a hacerle el presupuesto a Mario porque pensamos cambiar el piso de arriba. No pensamos cambiarlo, bueno, sí, sí lo pensamos cambiar. Van a quitar toda lo que es la carpeta que está ahí en el piso de arriba. Y vamos a poner piso de madera. Y aparte van a pintar el piso de arriba. Van a pintar el color gris, los colores de abajo, los colores que se van a pintar arriba. Los cuartos de los niños se van a cambiar también. Los vamos a pintar. ¿Hoy? No, hoy no los van a pintar. Hoy va a ir el señor, la persona. ¿Para mirar? Ajá. No sé si vaya a alcanzar ahorita yo a verlos o qué, pero sí, eso es lo que vamos a hacer ahí en la casa, ¿ok? Venimos llegando a la casa y... ¿Por qué? ¿Qué haces aquí? ¿Te sientes mal? ¿Otra vez? Gigi. Ay, sí, te dio calentura. No, no traes calentura. No traes calentura. Ahorita te voy a dar la medicina para la calentura, ¿ok? ¡Qué cómodo! Ajá. Vení a enseñarles, vení a enseñarles acá el cuarto. Porque ahorita se acaban de ir las personas que vinieron a checar. Sí vinieron a checar lo de la casa, lo que la van a arreglar. Me van a pintar mi cuarto. Vamos a empezar con esto acá abajo. Me van a pintar el cuarto. Y... Pensé que íbamos a empezar de arriba. Sí, le van a dar todo arriba, pero acá abajo es lo primero que la van a hacer. Van a pintar este cuarto. Y chequen lo que vamos a hacer arriba. Acá lo que vamos a hacer es... Ay, mija, se llevó acostando. Es que andaba yo con los señores y con Mario. Porque vino Mario a... Con nosotros a ver, a ver qué. Bueno, con ellos más bien. A ver qué es lo que se va a necesitar. Van a quitar toda esta carpeta de aquí. Toda esta la van a quitar. Y van a poner de esta misma madera. La van a correr toda. Acá esta la van a arreglar. No me acuerdo si la van a arreglar o la van a cambiar. Pero la van a pintar del mismo color de aquí. Para que se vea todo parejo todo esto. Y todo lo de acá también la van a quitar. La van a quitar. Los cuartos sí van a pintar los cuartos. Y todas las paredes de acá se van a pintar también color gris. Y aquí en todo esto, lo café, todo lo que va alrededor lo van a pintar color blanco. Las paredes gris. Eso miren la mancha que tiene ahí. ¿Se fijan? Y acá arriba en el techo van a quitar esa luz. Y van a poner... No, van a quitar ese aire y van a poner cuatro luces. Para que haya mucha luz en este cuarto. Entonces van a poner cuatro luces aquí. Y el miria... Bueno, este, el midia. Porque muchos me dicen que no se dice miria. El midia... Bueno, esta puerta se va a pintar en blanco. Estas se las vamos a cambiar. Y el cuarto este, todo este, lo vamos a pintar color gris o negro. Una de dos. Una de dos. Gris oscuro o negro. Pero pues sí, va a haber cambios aquí. Y pues van a empezar a trabajar el jueves. Como ellos van a venir el jueves, van a empezar a tapar todo. Porque van a pintar, a empezar a levantar y hacer y deshacer. Nos vamos a ir jueves y viernes a un hotel a quedarnos allá. Mientras ellos avanzan con lo más pesado aquí en la casa. Y pues sí, emocionada porque ya vamos a empezar a moverle al piso de arriba. Ahorita lo que vamos a hacer es... Pobrecita, voy a tener que levantar a mi flaca. Pero es que no sé si mañana va a ir a la escuela o qué borlote. Sí, lo que vamos a hacer ahorita es ir a buscarle a Grecia por fin. Vamos a ir a buscarle su recámara nueva. Vamos a ir a que la escoja y todo ese borlote. Vamos a ir a Rooms to Go a buscarlo. Y ahí me gusta... Ahí está bien para las recámaras. Siento yo que... Bueno, para la de los niños. Siento yo que no necesitas algo muy, muy, muy costoso. O algo muy, muy elegante o muy bonito para ellos. Porque pues en realidad es recámara de los niños. Y ellos no lo cuidan como uno los cuida. Y bueno, eso es lo que digo yo, ¿no? ¿Venimos llegando a Rooms to Go? Ya estamos listas. Grecia. ¿Tu papi viene llegando, hija? Grecia venía dormida y está preguntando cómo llegó su papá. Ok, vamos a empezar a ver. A mí me encanta venir a esta mueblería. Miren, qué bonito. Ahora lo que tienen que abrir es que están poniendo muchas cosas como más modernas. Miren este. Este está. Aquí es donde compré el mío. En esta mueblería en la Rooms to Go. ¿Traes cómo están en la espalda? Ahí. Ahí está una recámara negra. Miren. Mario chiquito dijo que quería una recámara negra. Y vamos entrando aquí donde dice Kids y Teenagers. Entonces vamos a ver qué es lo que le gusta allí. A ver, ya le dije que una de niño, niño, no. Va a agarrar una de más grandecita. Le gusta algo más o menos como esto, pero no sabe todavía. Esa no quiere. Yo le decía que esta, bueno, primero se vino a acostar a esta. Y ella no quiere el color gris, la quiere blanca. Miren Mario, miren Mario. No vienes a dormir, levántate, órale. Levántate. Él quiere estar ahí acostadote. Le digo a Grecia que esta también está bonita, pero no le gusta tampoco. ¿Qué piensa? Y vamos a venir a buscar acá en las de adulto. Mira, aquí está esta. Esta es una sencilla, hija. Es una cama sencilla, ¿no? Ok. Vamos a venir a ver acá a ver si encontramos algo porque, pues, la que está ahí sí le gustó, pero le digo que vamos a ver más opciones. Miren a quién me encontré aquí. Ay, 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 aquí está. Y en realidad, ¿de qué lado no hay nada? Hay puros de adultos. Hay una blanca nada más que Grecia me mandó a la tiznada y me dijo que no le gustó. Así es que vamos a regresar por la blanca de niñas que está allá. ¿De qué lado? ¿Tienes sueño? Al mirar las camas le da más sueño a tu papá. ¿Cómo la ves? No, mira, todo es incómodo, los sillones. Ah, ya. Hay un poco de ruedas. Oh, sí. Tú sin duda te quedas dormido ahí. No tienes qué decir. Mira estos. ¿Qué? ¿Los sillones esos? A mí me gustó el que está acá. Le digo a Mario que para el Miria, pero a él no le gusta. No, como quiera ya los que metimos ahí no los vamos a cambiar. Los vamos a dejar por... No, los vamos a dejar ahí por un buen tiempo todavía. Pero esta está bien cómoda, mírenla. Ay, babe. Chocamos, le digo que ahí sí cabemos los dos acostados. Payaso. Ok, vamos a ver otra vez la recámara que quiso mi hija. Tú, salte de ahí, órale. No se compra aparte. Esta lo podemos comprar aparte, esa cosita de arriba. Esta es la que va a llevarse siempre. Esta es la que vamos a llevarnos. Pero la cámara más grande, la cámara del tamaño de aquella. Está bonita. Y ya encontramos la recámara de Grecia. Salimos por acá, por este lado. Entramos por el normal y salimos por ahí. Ya la encontramos, ahora sí. ¿Estás feliz, hija? Sí. Uy, uy, uy. Le llegan dos semanas. ¿Dos semanas de DAPA? Uh-huh. Y si en... ¿De este sábado al otro? Sí, no de Saturday, hasta el otro sábado. Uf. Van a tener tiempo para pintar y hacer todo lo que van a hacer ahí en la casa, ¿verdad? Sí. Un besito. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, yo te llevo a ver solo las cuentas. ¿Ya vas para la casa? Ya. ¿Ya terminas con el último cliente? No, no. Un chingo de sueño. ¿Sí? Grecia está diciendo que se va a llegar acostando en mi cama. Ay. Andamos acá de este lado. Hay bastantes tiendas aquí. Es... Ah, está cerquitos aquí el... El mall. Está como una cuadra. Uh, Kela. Tú no andabas bien ahorita. Andas bien y lo andas apachurrada. Andas bien y lo andas apachurrada. ¿Quién te entiende? ¿Por qué está abuelita? No, no, no. Dice que porque está malita. Mmm, Kela. Venimos llegando a la casita ahorita. Y aquellas que acaban de salir andaban allá. ¿Qué creen lo que me había comentado, platicado Mario? Que... Ay, qué bonita se ve el agua. Se ve padre. Me estaba platicando Mario que el otro día regañó a las niñas porque vio que andaban correteando las gallinas otra vez. Él andaba cortando... El otro día no, fue ayer. El sábado. Andaba cortando él el sacate aquí. Y... ¿Mande? ¿Agua? Ok, ahí voy. Andaba correteando las gallinas y que... Ay, no. Él andaba cortando el sacate. Quiero ver que lo lleve agua. Y... Las niñas andaban correteando. Ay, vienen. Friega, miren. Mírenlas. Primero que nada, taco. ¡Mande! ¡Mande! ¡Ay! ¡Mande! Acá falta otra. ¡No! ¡No brinques! Acá viene Luna. Hola. Mmm, que es el caso que me hacen. Mario fue a llevarles... Andaba dándoles de comer a los animales. A los... A las gallinas y los conejos quiere agua. ¡Uf! Me cayó tierra en la cara. Decir a mi viejo que si voy para allá que sea de utilidad, no. Bueno, le ponte a hacer algo, canija. Ponte a hacer la llave. Aquí está. La manguera. ¡Uy! Me voy a dar una enjuagadita y que salga el agua caliente. Ahí está. Ya está bien frío. ¡Ay, José Mauser! Está congelada el agua. Y yo que me quiero echar un clavado a la alberca, figúrense. No, hombre. Con el agua tan fría que está. No, 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 no. Ahorita ya me voy a bañar. He andado todo el día con la ropa de ejercicio, no lo puedo creer. Aunque sí me cambié ahí en el zumba. Cambié. Pues ustedes saben. Para no enfermarme, para no esto, para no lo otro. Y como sabía que iba a ir al doctor con Grecia después de la clase, pues ya me fui preparada para cambiarme. Ay, esa cosa está pesada. ¿Quieres ayudar? Sí, sí. ¿No? Ok, no. Bye. Se ve recién cortadito el zácate si la ven. Miren. Ay. Ay. Que me dolió el brazo con una sola. ¿Acá con los conejos? 40 huevos. No, ching. ¿De verdad? Ay, está bien pesada el agua. ¡Wow! 40 huevos, eh. ¿Eh? Las facilotas acá están. Está bien bonita la pintita esa que está ahí. Bien bonita esa. No, no se deja. Aquí te pesco, panzón. Ah, la madre. Ya anda de peleonero. Este. ¿Qué vas a quitar? ¿En lo azul? Sí. ¿Ya se los vas a quitar? Uh. Ay, qué corrida me di. Yo creo que por eso estos los corretean, ¿no? Porque me ven a ir correteándolos. Han de decir, así se hace. ¿Verdad que sí, sí, sí? ¿Has de decir que así se hace, Luna? ¿Eh? Tú. Tú eres la mordelona. Esta es la que muerde, anda mordiendo todo. Todo quiere morder. Hijo, su mauser. Esa corridita, la gallina, como que... Ah. Y eso que hago ejercicio, eh. ¿Qué tal que si no hiciera ejercicio? ¿Dónde está mi negra hermosa? ¿Dónde está mi negra? Ay, ¿dónde está mi güerita? ¿Dónde está mi güerita? Preciosa. Acá ando bien a la Grecia con nosotros, pero como anda mala. Mario también ahorita ya llegó de la escuela. Miren los perrotes de acá. Ese está bien grandote. A comparación de Taco. Miren Taco. Ese está bien grandote. ¿Qué pasó? Miren qué hermoso. Está bien bonito ese. Es una girl, ¿verdad? No. ¿Ese no es una girl? Es un chico. ¿Es un chico? ¿Es un chico? ¡Mene mamá! ¡Mene mamá! ¡Mene! 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 ¡Luna! ¡Sí, sí! Y bueno, para los que no sabían, siempre les digo, pero como vienen entrando muchas personitas nuevas, este terreno, todos esos animales que están ahí son del vecino, no son de nosotros. Porque la vez pasada sí pensaron que teníamos muchos animales cuando les grabé este pedazo, pero no, este es de los vecinos y pues nosotros nada más tenemos a los perritos y las gallinas y ahí hasta la casa y ¿qué más? En verdad, desde aquí, yo entiendo que ustedes piensen que está súper grande y así, pero se ve mucho, o sea, no está tan grandote como ustedes piensan, porque la casa se ve bien chiquitito. Es que mira, ven, ven, ven. ¡Ey! ¿Tú qué andas haciendo allá? ¡Mírala! Andaba metida allá. Mira, ven, ven, ven. Para que veas cómo se ve la casa desde aquí. Se ve bien lejos, como si estuviera bien grande el terreno, mira. Oh, sí. Mario lo está viendo desde acá, desde atrás conmigo, chicos, y no está tan, tan, sí es grande, pero no está tan grande como se ve en cámara. Miren, miren, miren Luna, miren Luna. Teniendo su agua ahí, Mario. Teniendo ella su propia agua. Y limpia. Ah, aquí tenemos nuestra propia laguna, nuestro propio río, nuestro propio mar. ¡Ja, ja, ja, ja! Este se seca cada, cada, cada vez, o sea, cada ratito se seca. Ahorita porque acaba de llover bastante, pero este se seca. Y ahí tenemos una cerca. Oh, sí, todo esto. De que está allá. Pero ya sí cuando va bajando. ¡Ey, Luna! ¡Ey! ¡Salta de ahí! ¡Luna! Por eso nunca te ves limpia tú. Porque eres bien cochina. ¡Ey! ¡Salta de ahí! Mírala, mírala. Ya, las patas le quedaron lejas. No, hombre. Con ellas es por demás. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿No hacen caso? ¡Ay! Se me queda viendo Mario con cara de... ¡Ay, yo te lo grite! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le podemos hacer, verdad? ¿Se fijaron? Yo les grité muy, muy, muy fuerte y no me hicieron caso. Les gritó Mario, nada más así, ahí se va. Y ahí vienen las... ...traviesas y travieso. ¡A que sí! ¡A que sí, Golda! ¡A que sí, Golda! Tú luego, luego te tiras. Tú luego, luego te tiras. ¿Quieres que te toque? Miren las patas. Miren las patas. Miren las... Míralas. Míralas. Míralas patas como las trae. Tú luego, luego te tiras porque eres un amor cochina. ¡Vámonos! ¡Vente! ¡Vámonos! Como les digo, la... ...la... ...la Luna es más apegada. Sí, sí es más independiente. Ella es mucho. A veces quiero estarla yo tocando así como a Luna, pero ella no se deja tanto. Sí, se deja tocar y todo, pero ella nada más es de tócala y ya luego luego se va. ¿Verdad, Mario? Sí, se está nada más. ¡Vamos! ¿Verdad que a Luna es la que más le gusta andar cazando, babe? Ajá, a las gallinas. Correteándolas. Es que a Luna le gusta morder. A Luna le gusta andar mordiendo. Hija de la fregada. ¡Vente! ¡Vente! Vamos a cerrarle aquí. ¡Vámonos! Miren, mamá. Miren, que a ti también te quieren ver. ¡No! ¡Hacelosa, Luna! A ti también te quieren ver. A ti también te quieren ver, negrita. A ti también te quieren ver. Y tú no haces caso. Y tú no haces caso. Te ataco. Déjala en paz. Déjala en paz. ¡Taco! ¿Dónde está mi guapo? ¿Dónde está mi bebé? ¡Taco! 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 A ver. Para los que quieren mucho, mírenla. Mírenla. ¿Ven lo que les digo? ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez te echaste! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Taco! ¡Taco! No, taco, no me hace caso cuando Mario no está aquí. Es cuando me hace caso a mí. ¡Taco! Mírenla, mírenla. Ven lo que les digo. ¡Taco! ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi guapo? ¡Taco! 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 ¿A la pelota ahí, cena? No me hace caso. ¡Vente, pa! ¡Vente! Aquí está el guapo. Miren. Aquí está mi guapo. Aquí está mi bebé hermoso. Ya si se fijan, la luna está casi del tamaño de Taco. No le falta mucho. Yo pienso que un mes ya se le alcanza luna Taco. Yo pienso que un mes ya se alcanza luna Taco, ¿no ve? En el tamaño. No le falta. Sí, sí, no. Sí, sí, sí. Se ve la diferencia. Miren ahí se ve. No tanto, pero sí. Esta se ve más. Pero yo pienso que esa por lo gordo. ¿Verdad? Sí, ya se ensució en un ratito. A ella le dura lo bonito poquito. Nada más que no llueva porque se le quita lo bonito. Ahorita le vine y le abrí. ¡Ay, tienen agua! Ahí voy. Se me voy a tirar. ¿Quieres agua helada? ¿Eh? Ahí está. Ve alguna. Sí, sí. Ahí les puse agua fría. Miren, ahí están los tres arce. Tomando agua fría. Ya estamos listos para usar la alberca. Sí. ¿Qué? Me dieron el cordón ese. Hijas de su maíz. ¿Lo mordieron? Ajá. Tengo que arruinar uno nuevo. ¿Antes no se le electrocutaron con él? Ajá. Miren. Uy, uy, uy. Tremendas. Y fue esta. Fue ella, ¿verdad? Ella es la que muerde todo. Ya la alberca. Ya la estamos arreglando, chicos, para meternos. No, no es cierto. Está súper helada el agua ahorita. Esto no. No, hombre. Está congelada el agua. ¿Qué? Este pintura no tiene que hacer algo. ¿Por qué? No, no. Se está descarapelando. Se está descarapelando toda. Ya sabía. Es que desde que vimos que hizo burbujas. Ya es ese. ¿Poner piedra en todo? Un tipo de piedra. Lo que había dicho desde un principio yo que tenía pensado. ¿En tile? No, tile no. ¿En tile? ¿En tile? Yo digo que sí, ¿no? Es que hay que buscar especialmente para alberca, babe. Ay, qué bonita, qué bonita. Es que esto lo hicieron el año pasado. Lo hicieron, ¿verdad? Y empezó a hacerse burbujas. Miren, aquí empezó a despegarse. Hacerse burbujas, burbujas. Y según vinieron y le dieron otra pasada. Y supuestamente esto es para esto. Y ya le volvieron a dar otra pasada. Y nada, nada. Se siguen haciendo las burbujas así. Y ay, ya la acabo de romper. Acá también de este lado. Luego, luego se hizo una. Miren, de este lado, aquí. Se nota que la vinieron a tapar. Esta burbuja. ¿Sí la ven? Y acá también se está levantando. Con el agua sí se va a levantar todo. Y yo le decía a Mario desde un principio que le pusiéramos tipo piedra a todo esto. Pero pues esto salía más económico. Pero saben que lo económico sale caro. Y este hoyo que está aquí, ¿qué? ¿Lo hicieron ellas? Miren un hoyo ahí. No se ve. Ay, se ve medio raro esto así. Sin los cojines. No sé, ¿qué piensas tú? Ay, yo estoy muy guapo, mi bebé. Este es el amor de mi vida. Este es el amor de mi vida. Este es el amor de mi vida. Este es el machito. Este es la niña. Este es la niña amor de mi vida. Este es la niña. ¿A que sí? ¿A que sí? Pero se fijan que esta no se anda queriendo desmayar cuando la agarro como aquella. Miren aquella huevona. Y por eso se está así, porque es bien floja. Por eso está bien gorda. Por eso está bien gorda. Porque también, porque también floja. Oh, no se había dado cuenta Mario. Miren. Sí, sí. Ni yo me había dado cuenta. Miren las patitas. Tienen, ya ven que tienen un... Espérate, sí, sí. Tienen un dedito aquí. Y sí, sí, las tienen las patas de atrás. ¿Taco no las tienen las patas de atrás? Y Luna tampoco las tienen las patas de atrás. Miren. Nada más ella. Y dice Mario que no es malo, pero que dice que se pueden atorar como en algún lado. Se pueden lastimar. ¿Está afuera? Y no sabemos si se las vamos a quitar o no. ¿Adentro? Llevarla, quitárselas. Porque si se lastima o algo. A ver si se las quitan cuando están chiquitos, o sea, los perros. ¿Ya ahorita ya no se las pueden quitar? No sé, vos. O si no, cuando están los veterinarios, se las llevan. Sí, que si se lastiman o si es algo malo para ella. Si no está malo para ella, pues déjaselas. Pero si se lastima o algo, si se va a andar lastimando, está. ¿A que sí, mamá? ¿A que sí, mamá? Bueno, vamos para adentro. Ahorita me acabo de bañar. ¿Y qué creen? Vamos todos a la tienda. ¿Vamos a ir a la...? Sí, acá está tu papá. Vente. Vamos a la tiendita de la esquina. Es que Mario me estaba diciendo que quería ir con nosotros, pero no sabía que iba a ir Grecia. Y ahí iba a ir su papá. Tengo ganas de unos sándwiches y quiero jamón. Pero, ay, me asustaste, Gigi. Tengo ganas de jamón, pero no tengo jamón aquí en la casa. Entonces le digo a Mario, vamos Mario. Y dice, sí. Le digo a Mario, a mi viejo, vamos Mario, le vamos. Dice, sí, vamos. Y luego Grecia sale, yo también quiero ir. Y luego me oye Mario y dice, ¿quieres que vaya contigo? Le digo, vamos, ándale. Yo no quiero ir. No, Mario chiquito me dijo. Te digo que te dije yo a ti y tú dices que sí. No. Dice, llévame. ¿No te dije llévame? Llevame. ¿Cómo es la canción? Llevame. Llévame, 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 llévame contigo. ¿Esa canción le gusta a Grecia? Sí, sí. Y a Mario también. Y a tu papá sí le gusta también. ¿Verdad que sí te gusta? Sí. Y andamos así, miren, andamos así porque ahorita estamos a 66. No les digo. Muy caliente. Ya, está caliente. Bueno, no tan caliente. Pero estamos a 66 y mañana también creo que vamos a estar a 66. Y el miércoles vamos a estar a 40 y tantos, ¿no? A los 40. Sí, va a bajar bastante la temperatura otra vez. Por eso está así, medio calientito estos días. Grecia nada más quiere estar acostada en mi cama. ¡Ándale, mami! ¡Ándale! No, no quiere pasar rato con nosotros. Yo sí la voy a ver contigo. Yo sí la veo contigo. Ah, no te doy. Grecia no quiere hacer nada con nosotros el día de hoy. ¿Verdad que no, mamá? No. ¿Por qué? No, el Mario lo va a ver. Mira, mira, mira. Voy a irla. No, él lo va a ver conmigo. Mario lo va a ver con nosotros. Nada. ¿Verdad que sí? No, ahora va a ser. Me voy a llevar un atún. Atún, 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 atún. No, no hay atún. Nada más hay de pollo, de pollo, de res. No hay atún, no hay atún. ¿Dónde puede estar? No hay, baby. Sí. No hay atún. Este es, me estaba picando los ojos. Y viene Mario, y esta es tú. Es que a mí me gusta esta. ¿No hay del azul? No más hay esa. ¿Esta qué dices? ¿Está en agua? ¿También está en agua? Sí, ahora dos de estas. Ah, no, está en aceite. Ponlo ahí. No, ese está en aceite, baby. Pues, ¿esto también? No, este es en agua. En agua. No, aquí, hoyo. Este es bueno. Mario, toda la vida he comprado estas. No, ya no voy a comprar estas. Está loco. Tiene que ser aceite. Ay, qué mentiroso. Ok, voy a llevar uno, aunque sea. Y por lo que vengo es por jamón. No sé dónde está el jamón. Creo que de este lado. Como les digo, esto parece una tiendita mexicana, ¿verdad? Jamón, jamón, jamón. Es este. Babe. Esto es mucho. Sí, es mucho. Hay de todo, de con queso. Este. Este es el que les gusta. En la casa. Mario, cállate la boca. Cállate. Ay, este hombre. Ah, acá hay otro. Acá está este. Este, merengues, mengues. Este. Bueno, no, ustedes. Este y yo este. Este le gustan los niños y este yo. A ver, acá hay más. Estoy viendo este. Este dice premium. Ay, este es negro. No, voy a llevar de este. Esos dos. Ahora sí. Dámenlos. Miren todo lo que hay. Sodas. Chips. 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 Jabón. De todo. Miren, aquí tienen mole Doña María. Rogelio Bueno del mole. Y acá tienen corn. Puras cosas así como mexicanas. Bueno, no puras cosas. Pero aquí tienen cosas mexicanas más bien. Y esta es la harina que utilizo para hacer mis tortillas. ¿Va seca? Chocolate. Café. Castelo. Nunca lo he probado ese. ¿Está bueno? Ya nos vamos. ¿Qué ha comprado tío, creo? I'm driving. ¿Viste? Es lo más que hemos gastado. ¿Qué es esto tío? I'm driving. Lo que hemos gastado. I'm driving. No, a ver. Mareja. Mareja, yo me voy atrás y con doble cinto. Yo voy ahí. Dale, Grecia, para atrás. Va a manejar Mario. Amarrate. Amarrate. No, tenemos que estar ahí acá. Dale por allá, Gigi. ¿Y tú? Dale por allá. Au. Mi chanca. Ok. Dale por allá. Fija tú, maestra. Pónganse doble. Doble cinturón porque va a manejar Mario. Oh, Dios. Mario va manejando. Ya Mario lo ha enseñado varias veces a manejar. Ya ha agarrado el carro varias veces acá de este lado del rancho. Pero ya prontito saca su permiso, Mario. ¿A cuántos años? ¿A los quince? A los quince. ¿A los quince? Empieza a sacar sus permiso. ¿Qué se está haciendo, niña? ¿Qué se está haciendo, Gigi? Atrás de aquel guay, tú. ¿Eh? Ay, mami. ¿Cómo come? Se está tratando de poner... Lo agarro con el vino, no te apures. Estamos a salvo, Gigi. Estamos a salvo. ¡Ah! ¿Así? ¿Eh? Grecia. Grecia está comiendo más dulce de los nervios. Bueno, Grecia, bien puede estar en la vuelta. ¿Verdad? Ya estoy en el coache. No voy a tirar de la noche. No voy a tirar de la noche. No voy a tirar de la noche. ¡Poyaza! Ay, Grecia. Vamos a poner mal. Aquí está. Y la mano. ¡Qué, Grecia! ¿Qué? Viene en la cara. ¿Cómo viene, Grecia? ¿Qué dices, Grecia? ¿Qué quiere llegar a la casa? ¿Eh? Ya puedo caminar para la casa, Gigi. Ella quiere caminar para la casa. Le decimos, le decimos, Mario, vácanos aquí. Vamos caminando solas, ¿verdad, Gigi? Aunque tenga bos frío, no importa. Ya, ya, pues, llegaste a la casa. No, va manejando bien. Ay, esta cosa me ahorca. ¡Suéltame, Gigi! ¿Miren, Gigi? Se pasa. ¡Ya llegamos! ¡Ey, no apago el carro! ¡Apaga el carro, Mario! ¡Ya llegamos! Ya llegamos a la casita. Y gracias a Dios, llegamos sanos y salvos. Ahorita estoy sacando lo que trajeron. Ay, Rom. Seguro esta fue Grecia. Este fue mi viejo. Y este fue Mario. Mario Chiquillo. Y yo... ¡Salsa Valentina! Y quiero decirles que tengo un montón sin hacerme un sándwich. Y se me está haciendo agua en la boca porque traigo tantas, tantas ganas de un sándwich. Le digo a Mario, no sé cuánto tiempo tengo, en realidad que no me como uno. Y me lo hice así, miren, bien atascado, bien lleno. Tiene atascado, nosotros decimos, cuando tiene de mucho, de bastante. Y le eché aguacate, le eché tomate, le eché lechuga, le eché jamón de pavo, le eché un queso amarillo y también le eché mayonesa. Y pues es el pan integral, pero me lo voy a saborear con todas las ganas del mundo, porque tenía muchas ganas de esto. Y, ¿qué más voy a llevarme? Yo creo que nada más, vamos a ir arriba a ver televisión un rato. Los niños y Mario y yo. Se acaba de terminar la película ahorita y estábamos viendo, ¿cómo se llama? To all the boys I have loved before. No. ¿No? Yeah. Sí. ¿Así se llama? Estaba buena, la vimos en Netflix y vimos la una la semana pasada y acabamos de verla a número dos esta semana. Bueno, esta semana, hoy. Y estaba buena, ¿verdad, Mario? Yeah. ¿Les gustó? Miren la otra, miren la otra, lo que está haciendo. ¡Ayúdame! ¡Árale, Mario! ¡Jálale! Ok. ¡Jálale! ¡Jálale! ¡Ay! ¡Qué chivar! ¡Está miedo! ¡Sí! 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 ¡No te gramos! ¡Déjala! ¡Mal! ¡Malo! ¡Malvado con tu hermana! ¡Pobrecita! Y aquí está mi viejo conmigo. Estamos aquí acostados. ¡Chilaxi! Relajándonos, dice Mario. ¡Chilaxi! Relajándonos un rato, estamos acá. ¡Va! ¡Mandé! ¿Mañana no va a ir a la escuela? ¿Mañana no va a ir a la escuela? No. ¿Tienes práctica mañana? No. No, mañana no va a ir a la escuela a Grecia porque le dio temperatura otra vez hace ratito. Entonces, me dijeron que 24 horas no le tiene que dar temperatura. Pero bueno, chicos, ya los dejo. Los quiero mucho. Recuerden que si les gustó el video, regálenme un like y suscribanse si es que todavía no lo han hecho. Y también comparte, comparte, comparte. Comparte con tu mamá, con tu tía, con tu abuela, con tu hija, con tu primo, con tu cuñada, con tu hermana, con tu mejor amiga y hasta con tu pobre amiga. Que tal vez me gusten mis videos y le estoy pegando a Mario. Por eso le estoy pegando así en la cabeza. Pero si Dios quiere, nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Gracias!